Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os presento Walter 2. Con esta aplicación podremos transferir tanto música como nuestras películas favoritas en formatos no estándar a nuestros dispositivos iPhone o iPad o incluso a nuestros antiguos iPod. Así que no os mováis que comenzamos. Una vez hemos instalado Walter 2 lo primero que debemos de hacer es abrirlo y conectar nuestro dispositivo vía USB a nuestro equipo y autorizar la relación de confianza que debe de haber entre ellos. Una vez hecho esto ya es posible transferir los datos desde el ordenador a nuestro dispositivo multimedia. Podremos también habilitar de forma automática la conexión vía wifi y opcionalmente la conversión sin pérdida de audio AAC. ¿Cómo funciona Walter 2? El funcionamiento es sencillísimo. Tan solo debemos elegir el dispositivo que queremos gestionar y una vez hecho esto lo único que tenemos que hacer es abrir la carpeta y arrastrar el contenido que deseemos dentro de Walter 2. El va a convertir cualquier tipo de fichero ya sea AVI, MKV, MP4, MOV y también puede gestionar tanto PDF como EPOV. Y tan solo debemos arrastrarlos. Una vez hemos arrastrado su sistema ACR de reconocimiento automático de contenido va a detectar tanto la carátula del vídeo que estemos transfiriendo como la información y los metadatos que contiene. Además pondrá el vídeo en su aplicación correspondiente. En este caso la aplicación vídeos. Ahora vamos a transferir también un fichero MKV para que veáis que exactamente es el mismo proceso. Debo de deciros que el ACR no funciona en todos los ficheros que pongáis pero funciona bastante bien. También debo de deciros que la conversión es en vivo. Según transferáis el fichero a Walter 2 lo que va a hacer es convertirlo de forma automática. También lo que podemos hacer es transferir nuestros ficheros personales de vídeos. Evidentemente el ACR aquí sí que no va a hacer absolutamente nada. Como veis no ha detectado ninguna carátula ni nada similar. No captura ningún frame del vídeo que estemos transfiriendo. Algo que también sería de agradecer. Cuando no encuentre un ACR los chicos de Walter 2 podrían capturar una imagen. Si ahora vamos a la aplicación vídeos vemos como os comentaba que se han transferido la película y en este caso hasta con el argumento y la duración incluso los actores y en este último caso de la liga de la justicia incluso hasta los capítulos. Bastante sencillo de utilizar y no hemos tenido que utilizar ni iTunes ni ningún tipo de software adicional. Todo lo ha realizado Walter 2. También es posible transferir tanto PDFs como ebooks de la misma forma que hemos comentado anteriormente. Arrastramos el fichero y él lo va a ubicar automáticamente en la aplicación ebooks. Aquí está perfecto. También podemos hacer lo mismo pero con la música y lo va a ubicar en la aplicación música. Aquí está. Y esto ha sido básicamente todo lo que quería mostraros con la aplicación Walter 2. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita y así poder estar al tanto de mis nuevos futuros vídeos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.